Hola amigos, ¿cómo estáis? Bien, es un nuevo vídeo aquí en FSTEC y si está este vídeo es porque seguramente te interese saber si merece o no merece la pena el nuevo iPad Pro. Ya sabéis que el iPad Pro se presentó a finales de octubre del año pasado, en 2018, esto lo estoy hablando justo ya en 2019, y desde entonces, pues bueno, la gran duda es, ¿merece la pena? Porque realmente es un dispositivo que no es barato y que hacerse con él, pues, es una inversión bastante, bastante fuerte. Tengo aquí la web y estamos viendo que hay dos modelos, por si no lo sabías, de 11 y de 12,9 pulgadas y que los precios van desde los 879 euros para el modelo pequeño y de los 1000, sí, 1099 para el modelo de 12,9 pulgadas. Entonces, digamos, es una inversión seria para comprarla así a lo loco y me está interesando bastante en este dispositivo y al final he llegado a la conclusión de que no, no merece del todo la pena la compra de este dispositivo. Y te voy a explicar rápidamente, pero también te voy a decir que esto es un vídeo que he puesto, o que he creado una lista de reproducción con todos los vídeos que me han servido para llegar a esta conclusión y que yo creo que te van a ayudar para hacerte la mejor idea de lo que es el dispositivo, ¿vale? Es decir, te van a ayudar y vas a hacerte una buena idea de lo que es el dispositivo y si te sirve para ti, porque que yo diga que no merece la pena no significa que para ti no, simplemente para mí no merece la pena porque no me va a servir para lo que yo necesito. Y es que, a ver, el iPad Pro está muy bien, es muy bonito, es muy potente, es un iPad, sé que voy a tener actualizaciones, tengo varias aplicaciones, tengo muchas aplicaciones optimizadas y de un carácter también bastante profesional, pero, ¿qué quieres que te diga? Se me queda un poco corto y es que he encontrado dos grandes problemas que tiene este dispositivo. Bueno, tres. El primero de ellos es su construcción y es que está habiendo un problema bastante interesante, interesante no, bastante gordo y bastante preocupante sobre la construcción y es que, al parecer, este iPad Pro se dobla con mucha facilidad. Si recuerdas, con el iPhone 6 pasó algo parecido, empezaron a doblarlo y detectaron que sí, se doblaba con facilidad, incluso la propia Apple lo reconoció y ya en el modelo ese, pues, lo solucionó. Bueno, en este caso, al momento, no ha dicho nada, por ahí se comenta que la versión extraoficial es que a Apple no le importa mucho, ya que, bueno, dice que sí se puede doblar, pero que no pasa nada, pero lo cierto es que ya hay varios casos de gente que lo lleva a la mochila y se lo ha doblado, también hay varios casos de gente que lo coge directamente a la caja y viene doblado, hay pruebas de resistencia que, la verdad es que lo ponen, que, no voy a decir que es mantequilla, pero hay ahí. Entonces, quieras que no, para una tablet, para el uso que yo le daría, que es un uso más o menos de llevarlo encima, profesional, de un lado para otro, pues, la verdad es que me preocupa y por eso no me lo compraría, porque gastarme mil y pico de euros, porque no me voy a comprar la versión básica, me compraría ya una versión superior de más almacenamiento, pues, gastarme ese dinero para que luego se me rompa, pues, la verdad es que no, no lo veo del todo una buena opción, pero es que además de todo esto, que bueno, esto puede ser un fallo de construcción, que haya unas unidades malas, esto pasa en todas las marcas, ¿vale? Pero es que aparte de esto, veo que el iPad Pro es muy potente, es la mejor tablet, es ahora mismo la mejor tablet que hay en el mercado, y sí lo voy a decir, es la mejor tablet que hay en el mercado, pero es eso, es solo una tablet, es decir, solo tenemos una experiencia muy parecida a la que tenemos con un iPhone, pero con una pantalla más grande y con la compatibilidad del boli, pero el resto es prácticamente similar, ¿por qué digo esto? Porque iOS lastra bastante la experiencia de esta tablet, esta tablet la vende Apple como el sustituto perfecto de un ordenador, por potencia sí puede serlo, por comodidad también, por versatilidad también, es que es muy fácil, comodidad te lo llevas, es muy versátil, tienes el bolígrafo, puedes sustituir a un ordenador, hasta el momento que tú le vas a meter un pendrive, para pasarle un documento simplemente, pues, yo qué sé, yo me trabajo fuera, voy a ir con el cliente, lo meto, el USB, tal, en el iPad no podría, en el móvil, en el M8 sí podría, en la top S4 de Samsung sí podría, en la Microsoft Surface sí podría, con lo cual esto es algo que muchos pensamos que Apple ya solucionaría, al meter el USB tipo C, pero no, sigue capando la posibilidad de una gestión de archivos más natural o más a lo que estamos acostumbrados, como por ejemplo hacemos en los ordenadores Windows, en los dispositivos con Android, o en los propios MacBook de Apple. Por eso digo que iOS lastra mucho la experiencia, ya que si es un dispositivo más profesional, el no poder crear carpetas internas con tus documentos, el poder pasar archivos tranquilamente, el no poder, pues, descargar archivos y verlos, no sé, es decir, es algo que no... iOS sigue lastrando y yo creo que ya con iOS 13 la cosa mejorará, pero hoy por hoy sigue siendo una tablet y poco más, entonces para eso, para gastarme este dinero, realmente pues yo me iría a poner el iPad 2018, que es la versión barata o la versión más tradicional, ¿vale?, que tenemos en Apple, que para ver Netflix, redes sociales y YouTube, etc., nos va a servir sin ningún tipo de problemas, también para editar documentos, incluso alguna edición de vídeo, ya que lleva un proceso potente, pero cuesta 300 euros, es decir, ¿merece la pena gastarse 700 euros más en este dispositivo? No lo creo. Además tiene el precio de un ordenador, y ahora mismo ordenadores tenemos, pues, los dos lados convertibles, los estilo yoga, yo ahora mismo por trabajo tengo un Dell, hay un montón de dispositivos que tienen la capacidad de ponerse en formato tablet para el consumo multimedia y que encima tiene teclado, porque es un ordenador, con lo cual a la hora de escribir va a ser mucho más cómodo. Ya no solo escribir, sino por ejemplo, poder mantenerlo de pie tranquilamente, o poder, pues, un poco manipularlo, es bastante más cómodo, sobre todo en viajes, en traslados, en trenes, en aviones, incluso simplemente cuando lo tenemos en las rodillas. Y es que ese es el gran problema que tiene esto, que es una tablet. Es una tablet, muy cómoda, muy bonita, muy potente, muy versátil, lo que tú quieras, pero es incómoda para crear contenidos. No vamos a poder tener todos, o no vamos a poder transferir archivos de una manera más sencilla, sino vamos a tener que acostumbrarnos a una manera que no va a ir muy bien y encima se dobla con mucha facilidad. Y cuando digo se dobla, es que se dobla y se parte. Entonces, con todo esto, la pregunta es, o la respuesta a mi pregunta es, ¿merece la pena comprarse el iPad Pro? Pero, y yo creo que si lo que es que es la mejor tablet del mercado y solo va a usar en casa y te apetece gastarte los mil euros, sí. Si no, si quieres seguir poniendo una tablet, vétela por el iPad 2018 y ya está. Si quieres una tablet modular o más profesional, vete a por la Surface Pro o a por un ordenador convertible porque te va a servir mucho más. Y si quieres seguir en el mundo Apple, porque eres del mundo Apple, pues por estos precios te puedes pillar en el nuevo MacBook Air o incluso te puedes pillar en los MacBook Pro ya, ya más profesionales van a ir ya 2.000 euros, pero realmente por ligereza y comodidad y rendimiento pues van a ser mucho mejores. Es una pena porque es que el iPad mola, a mí me mola, tú lo ves y te entra por los ojos, y además es pequeñito, lo veo perfecto, pero tiene ese lastre. La construcción me da igual, yo te he dicho, puede ser cualquier cosa, pero es que lo de iOS no tiene excusa. El que tú le metas unos iPad tipo C, un pendrive, no te lo detecte, nada. El que no puedas navegar por estas carpetas, crea una carpeta, lo que es crear, por ejemplo, documentos, lo creas y fuera no. Sigue siendo un lastre muy cerrada la experiencia y a mí sinceramente eso no me gusta y tampoco me resulta práctico, con lo cual no te puedo recomendar su compra para un uso profesional, que es como lo vende Apple. Y si fuese para simplemente con su multimedia, tengo el iPad 2018, que para mí es más que suficiente. Así que de momento es eso. Como ya te he comentado, no me quiero hablar más. Te he hecho una lista de producción, en el cual este va a ser el primer vídeo, en el cual vas a poder ver las distintas opiniones de otros, que se lo han podido probar de primera mano y que tienen, yo creo, la mayoría la misma impresión que yo y es que es un muy buen dispositivo, es una tablet perfecta o prácticamente perfecta, pero que las tres sistemas operativos, un sistema operativo que yo creo que con iOS 13 va a cambiar y ya podremos, o ya podré cambiar mi opinión y decir que sí, realmente este dispositivo me lo compraría y seguramente si cambian eso, sea mío. Así que nada chicos, esta es un poco mi opinión sobre este dispositivo, sobre el iPad Pro 2018, si merece o no, merece la pena la compra y lo cierto es que yo no me gastaría este dinero porque no, porque habiendo un iPad 2018, habiendo un iPad Pro anterior, que es también con pantalla grande por si la quieres, más barato, no lo usaría como para el sustituto de un ordenador y tampoco lo veo que sea el dispositivo clave o el deseado para el día a día, ya que bueno, no me acabe de convencer, como puedes ver, pero bueno, sigo buscando tablet para ver qué tal o qué puedo hacer, al final acabaré con la surface, ya veréis, pero bueno, esto es otro tema y de esto hablaré en otro vídeo, ¿vale? Bueno chicos, como siempre os digo, pues nos vamos aquí en otro vídeo y ya os comentaré, además de hacer producción y adelante, nos vemos aquí, hasta luego.